¡It's my sweet beginning! Pero pues le doy un punto extra Porque me hizo a mi Como mi pues mi foto de perfil Como están viendo así animada y todo Y bueno está muy bonita Como están viendo aquí y me gusta mucho Que le pusiera la admiralda ya que es mi Mineral favorito Bueno si chicos Y bueno Aquí también nos hizo este de un tipo de moto O algo así no se que es Pero parece un casco Y esto me parece familiar en un juego Si ustedes han jugado este juego Me dicen en los comentarios para jugarlo Porque esto se me parece que es un juego Pero pues no se cual es Y bueno como vemos son muy pequeños Estos pixel art Pero bueno si me pueden dejar la descarga Por si lo quieren descargar Para tenerlo de recuerdo Lo que ustedes quieran Hacer en su mundo Y bueno nos vemos en el próximo video Hasta luego chicos